Bueno pues este es el carro que tengo preparado y ahora voy a probarlo tirando de él con una cuerda como se solía hacer cuando éramos chicos. Va respondiendo muy bien a pesar de que el terreno está lleno de cuerdecita, gira perfectamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.